Grantea Mira, cuando disparas con escopeta parece cuanto te las dao, ¿no? Sí, apac de los perdiones que las le han dado metido. Han secado charca como demasiado, tío. Charca que vaya a la mierda porque era una mierda de sitio. Ahora está guapo, tío. Ahora está guay mogollón de cosas hay, tío. He bajado estos días aquí y ahí en cada casita hay un cofre. Es la hostia. La estrella está en uno de los salientes del túnel. ¿Veis, gente? No, no, no. ¿Los rayitos esos cómo se cogen, tío? Escalando y cogiéndolos. Tienes que escalar. Tienes que poner una rampa. Tienes que poner una rampa. Voy al camino de los helados, ¿eh? Eh, tiros. He sido yo, he sido yo. No, se me ha ido la vía. Ah, ah. El cofre de atrás está sin coger, ¿eh, capis? Me pongo a hacer esa zona. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Tengo un sorbete. Tengo un sorbete para alguno. Aquí hay un símbolo de estos, ¿no?, aquí arriba. Antes he bajado en River y he hecho el ridículo, macho. Tengo un sorbete. Tengo un sorbete. Tengo un sorbete. Está cayendo un cofre, un lobito justo delante de vuestro. ¿Al mi este le han matado o...? ¿No? 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 No hay un sorbete. No hay un sorbete. ¿Y dónde has dicho que estaba la estrella? ¿Tú? ¿Por aquí? Sí. ¿En el túnel? Aquí. Sí. Arriba del túnel, ¿eh? Ahí arriba. Y esto parece un saqueado, ¿eh? Vamos a pillar la estrella, primero que una sola. Lo haré. No hay un angel. No hay un angel. Lo haré lo que pasa. Lo haré lo que pasa. Una pota de 50 aquí Yo puedo llevar PSC Vale, le dejo el sorbete y pido la de final Hay otra aquí en la casa Otra de 50 Y otra más En la casa de abajo No Es que hay otro rayito de estos Un peligro pillar estas mierdas Te ven echando hostias Vamos al campo golf ese Vamos a tener a toda la peña por detrás No necesito material Pues no me voy a quedar sin nada Ha habido hostias de delante Rodea un poco mi patch y no entres tan directo No necesito 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 mira, se queda como con efecto ahora si puedo rematar, tírame una de cabeza, ahora si puedo rematar espera que la tiro más bajo, ya se ha quedado un super pixelada se me ha atravesado el chorto no viene nisando canto no viene nisando hay gente delante en el globo eh, viene en carrito, viene en carrito por aquí, por 105, por atrás mira, se anda volquete, tú que es uno solo, ¿no? es uno solo vale, si le tienes a huevo no, 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 si se acerca más está disfrutando la tiro es que tiene turbo, ¿no? viene como un turbo cuando derrapas, no sé qué polla, ¿no? si, eso es viene nana con dos carros por detrás hay dos aquí de enfrente en 200 abajo ah, sí detrás, olvídate uno ha tomado, ¿eh? hay uno mira, respira fuera ¿eslo ha tomado? ah... pista era impresionante no Ah, vale, eres tú Qué susto, tío Tenemos un carrito aquí, eh Aquí en 270 hay otros Tantos, eh Aquí peleándose entre ellos Sí, sí, os veo Voy a volver hacia vosotros Uso saltador para volver, eh Hay potis de 50 aquí abajo, eh ¿Veis? Aquí abajo de la rampa Abajo de la rampa tienes potis de 50 Si hay un coche aquí tarrado, chaval Vale, voy, voy ¿Vero? Estos son buenos, eh Yo voy a coger zona, ¿vale? Vale 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 Acá yo parado aquí ¡Gracias! Chavales, salir de ahí y venir por aquí, ¿eh? No, pero es que estamos ahí como jodidos, tío Justo delante mío Hay un squad justo que está Que ha como jodido sitio ya Pues vamos a... Estamos usando el saltador, vemos que andan Están a hostias entre ellos Es perfecto, venid, venid para aquí y les pillamos por detrás Dios, el puto lago este, el pantano de Soria No, 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 no Llegamos tres y tres Algo ha comido, pero un poco ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta luego! ¡Lejón! No, 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 no! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Uno tumbado! ¡Uno tumbado! ¡Me estoy pensando en presionar! ¡Suscríbete! ¡Vamos a mirar! ¡Suscríbete! ¡Oh material! Otro tumbado Vale Queda uno, eh Está a nada, eh Está a nada aquí dentro Buah, qué lagazo Me va a golpear el fuego ahora, tío Vale